Miren, en realidad es una noticia nueva de hace poquitas horas, no la hemos tenido tiempo de evaluar. Creo que en principio Uruguay va a mantener, y esto es una opinión personal, va a mantener hoy las disposiciones que tiene vinculado a cuáles son los requisitos para ingresar a Uruguay. Uruguay ha tenido una política de apertura pero garantista al mismo tiempo. La propia situación sanitaria de Uruguay nos permite pensarlo en esos términos y cuidarla, tenemos que cuidarla. Sin duda que puede afectar lo que es todo el comercio de aquella región, que en los dos últimos años ha tenido un crecimiento, y eso naturalmente que va a impactar sobre las economías locales. ¿Qué medida debería tomar el Uruguay ante este nuevo panorama? En su momento, desde las tres intendencias del litoral uruguayo, más los centros comerciales, plantearon al gobierno nacional dos paquetes de medidas. Uno que pasaba por mejorar la competitividad del sector empresarial, en particular micro, pequeña y mediana empresa. Y el segundo paquete de medidas pasaba por la instrumentación de precios de frontera, que es la manera que hoy vemos de evitar ese éxodo de uruguayos en la República Argentina que va a terminar afectando el comercio local. ¿Hay un replanteo, Intendente, de esto? Yo creo que a partir de esta situación sí tiene que haber, no sé si un replanteo, volver en todo caso a plantear desde el litoral precios de frontera. ¿Cómo se pueden exigir precios de frontera? En la práctica, ¿cómo se podría hacer? Tenemos el ejemplo puntual de los combustibles. ¡Gracias! ¡Gracias!